Yo no he cortado Un perfecto ritmo en mi corazón Y toco, ¿por qué? Me toco, muy fijo, me miro luego Choco contra mi corazón Y me empujo y luego retujo Tanto lucho que ya estoy completa ¿Por qué me rompió? Su ruido me redoré, me corrió Mi alma está yo y ahora me sé bien Que la vida está de bien El amor me socha y me vuelvo loca Quiero escuchar Muchas campanas Quiero escuchar Que algo entienda Todo dice que Si alguien me puse como yo No ganará tu amor Pero no es tú Ya está sonando Es el regal Me estoy calentando No puedo contener De alegría encontré Que algo entienda Que algo entienda Es el regal El regal ¡Gracias!